Música Estamos en el Parque del Retiro en la Ciudad de Madrid Fue precisamente aquí, en este parque Donde se dio comienzo a este proyecto misionero Planeado, dirigido por el Consistorio de Ancianos de Colombia Y bajo la poderosa influencia del Espíritu Santo Fue aquí donde hace 17 años se comenzó a predicar al aire libre Tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente Aquí se derramó el Espíritu Santo Aquí vimos gente convertirse a Dios Gente liberada Aquí mismo dábamos la clase a los niños Para que recibieran la Palabra del Señor Este parque se inundó De palabra, de canciones, de oraciones De testimonio Porque también salíamos a evangelizar por toda parte Dios se glorificó Hasta que Dios nos dio la oportunidad De conseguir el primer local y proyectar la iglesia Hoy, después de 17 años La iglesia es una hermosa doncella Preciosa doncella Que se forma, se estructura Se proyecta de una manera especial Hemos visto cientos, cientos de personas Ser bautizadas en el nombre de Jesucristo Y en la actualidad Dios nos ha dado el privilegio de establecer 132 iglesias En este país Todo esto para la gloria de Dios Porque Dios es el que dirige este plan Hoy, desde aquí Desde este parque Queremos hacer una invitación especial A toda la iglesia en España En Europa Y fuera de Europa Asistir a nuestra 17ª Convención Nacional Internacional Que por cierto Se celebrará en la ciudad de Fuenlabrada Los días 25, 26 y 27 de octubre En el pabellón polideportivo Fernando Martín Será una bendición Que nos acompañe hermano Tráigase su amigo Porque vamos a ver la gloria de Dios De una manera extraordinaria El lema de nuestra convención es He aquí, yo vengo pronto Ese es el mensaje Que abriga la iglesia Como la más hermosa esperanza La Biblia la llama La esperanza bienaventurada He aquí, yo vengo pronto Hay una expectativa hermosa En esta convención Muchos hermanos de Europa Van a estar con nosotros Y creemos que también Toda la iglesia en España Se va a movilizar Le invitamos hermano Para que nos acompañe Hacerle fiesta al Señor Queremos que esta convención Marque un antes y un después En la historia de la iglesia en España Dios va a obrar de una manera extraordinaria Sin duda Estamos orando Estamos haciendo intercesión Intercesión al Señor Para que su gloria se manifieste Queremos ver milagros Que la predicación de la palabra Causa un poderoso impacto En la vida de la gente Que podamos sentir La gloria de Dios como nunca Le invitamos hermano A nuestra convención 25, 26 y 27 de octubre Será una bendición Contar con su presencia Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!